hola amigos espero que estén todos muy bien antes que nada agradecerles por suscribirse a mi canal y agradecerles por sus saludos y sus palabras de apoyo hoy día quería hablarles un poco de la importancia que tiene poder tener permanentemente a nuestras parejas juntas sin separarlas es realmente muy importante porque nos ganamos un tiempo este vídeo que estoy haciendo de noche y cuando nosotros encontramos a nuestras parejas descansando juntos quiere decir que la pareja está afianzada que hemos logrado la una parte importante para poder lograr tener éxito en la cría doméstica esto nos va a indicar que la pareja se ha afianzado y que ya por lo menos vamos a tener una temporada de reproducción con algo para trabajar y esta es una hembrita que nació acá en casa que ya tiene cinco años y el machito tiene dos años recién este año se está se ha puesto azul y vamos a tratar de lograr pichones con ellos vamos a ver cómo trabajan esta temporada si nosotros dejamos las parejas juntas vamos a lograr que las parejas se afiancen cada vez cada temporada vamos a ir obteniendo mejores resultados a la hora de la reproducción a la hora de que ellos alimenten a sus pichones a la hora de que ellos alimenten a sus pichones y vamos a ir obteniendo mayores resultados a la hora de la reproducción también acá podemos observar cómo la hembrita está sejeada como por ahí se le denomina a los pichones y esto nos demuestra que una hembra adulta también puede estar sejeada entonces a la hora de formar la pareja tenemos que estar seguros de que tenemos una pareja que una reina mora esté sejeada no significa que sea un macho eso lo tenemos que tener en cuenta porque las hembras adultas también se ven sejeadas y muchas veces hasta se ven con alguna pluma azul entonces esto lo tenemos que tener en cuenta también algo importante es mantener los nidos ustedes pueden observar cómo esta hembrita de cardenal amarillo descansa en el nido y de esta manera nosotros vamos a estar seguros de que de que ella está cómoda en su lugar para poder poner los huevos y después hacer una incubación lo que nosotros tenemos que hacer es cuando ahora es primero de agosto cuando llegue el primero de octubre que realmente vamos a arrancar con la temporada de reproducción sacar el nido y el primero limpiarlo, lavarlo y el primero de octubre volver a ponerle el nido y siempre teniendo en cuenta en el mismo lugar el nido cuando las parejas se acostumbran y logramos tener posturas y una buena actitud en un lugar el nido a partir de ahí siempre tiene que estar en el mismo lugar y teniendo en cuenta que el nido no le tiene que dar el sol en ningún horario del día porque esto va a hacer de que las hembras se nos levanten en un ciclo de incubación tenemos que entender de que ellos necesitan estar en un lugar tranquilo donde ellos van a descansar y donde van a pasar prácticamente todo el día no les tiene que dar el sol y esto realmente es muy importante acá también podemos observar otra pareja de cardenales amarillos que también ellos llevan muchos años en la reproducción y realmente hemos logrado tener mucho éxito con esta pareja siempre tratamos de cuando una pareja funciona tratamos de no separarlas más lo mejor es para mí y por mi experiencia es tenerlos siempre juntos no separarlos con esto vamos a lograr que la pareja se afiance año tras año y vamos a lograr muchos mejores resultados realmente las reina mora me han demostrado ser muy nobles a la hora de la reproducción muy nobles a la hora de criar a sus pichones y con un comportamiento extraordinario realmente son aves que a mí me ayudan mucho como han visto en mis videos las sé usar de nodrizas y también a las hembras pichonas de un año me ayudan a alimentar a los pichones a partir de los 14-15 días se los pongo y ellas me ayudan y alimentan a sus pichones como si fueran de ellas lo sigo ayudando pero ellas me alimentan a los pichones ya sea de cualquier especie y esto me demuestra la nobleza que tienen estas aves lo que sí como siempre digo lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser pacientes cuando formamos una pareja tenemos que saber que por lo menos el tiempo de adaptación van a ser 3 años pero una vez que logramos la pareja les puedo asegurar que con trabajo con paciencia porque no es fácil pero los resultados se van a lograr realmente son aves muy extraordinarias tenemos que tener en cuenta la alimentación es fundamental una alimentación variada natural tratando de hacer una buena mezcla de semillas y tratando siempre de que tengan algo de verdura como siempre digo choclo huevo pepino zapallito brócoli que es muy bueno todo lo que le podamos dar natural siempre va a ser saludable para nuestras aves y también con todo lo que ellas consuman después vamos a lograr que con ellos alimenten a los pichones entonces eso lo tenemos que tener en cuenta y una vez que que llega a septiembre empezamos a aumentar la alimentación con esto vamos a hacer que vamos a incentivar a nuestras aves para que en octubre arranque la temporada de reproducción cuando ellos se sientan seguros y puedan darse cuenta que van a tener una buena alimentación tanto para ellos como para alimentar a sus pichones más las horas de luz vamos a empezar la temporada con alguna postura si Dios quiere a mediados de octubre y según el clima se puede extender hasta marzo así que bueno espero que que esto les sirva que les guste si mantenemos las parejas siempre juntas vamos a ganar un tiempo vamos a lograr que las parejas se afiancen vamos a lograr cada temporada mejores resultados y les puedo asegurar que que siendo pacientes después de de dos o tres años vamos a empezar a tener posturas y después cada año la pareja se va a ir afianzando más así que bueno muchísimas gracias por su tiempo espero que esto les sirva que les guste y les mando un gran abrazo